No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer Y repítelo otra vez Te voy a ser bien sincero, comprarte un carro, no puedo ni tampoco un celular Mejor busca un pelotero o quizás un cumbia, pero que si te lo van a dar ¿Sabes por qué? No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar Oye me roben, seguimos compitando De viaje pa'l extranjero, comprarte el ticket no puedo, porque lo voy a pagar Conoce al Perú primero, anda busca un mochilero, que si te lo va a enseñar Sí, porque yo no tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar Y mira como digo yo Ay mami, búscate otro por ahí, otro que te mantenga ¿Por qué? Que no me da la cuenta Que no me da y no me da Ay mami, búscate otro por ahí, otro que te mantenga Que no me da la cuenta Y mira como digo yo Ay mami, búscate otro por ahí, otro que te mantenga Que no me da la cuenta Ay mami, seguimos compitando Búscate otro por ahí, otro que te mantenga Que no me da la cuenta Y yo de mi boca con la mano para arriba No tengo nada que dar, si ya no tengo dinero No tengo nada que dar, si ya no tengo dinero No tengo nada que dar, si ya no tengo dinero No tengo dinero y nada que dar Lo único que tengo es amor para dar No tengo dinero y nada que dar Lo único que tengo es amor para dar